Ok amigos, ok, 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 miren, la última vez que jugué una carrera con este tipo de carros la gané, sí, yo sé que sí, pero ahora es diferente, no sé por qué es diferente, o puede que sí sea igual, no lo sé, ya lo veremos, está lloviendo, eh, está lloviendo, no, no, no hermano, no, no me la estés, no me estás jodiendo la vida. Eh, dominan los rojos, eh, uuuh, todos están pegándose ahí, uuuh, limole, vamos, 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 vamos en quinto de ocho, ja, huy, ah, venga, venga, por la pared, como el hombre araña, el hombre araña, el hace siempre lo que una puta araña, venga, ja, 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 uh, huu, hasta vuelta me doy, bella vuelta. Un tercero, ya sé que me diese vuelta, medio macabra, eh, vamos, 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 tenemos que rebasar esos dos manos, uy, güey, este güey sí que me dio turbo, eh, amigo, amigo, hángase a un lado, eh, tengo que poner el nombre en alto de los autos verdes, tengo que ponerlo en alto. Uuuh, limole, yo voy por acá, yo voy por acá, van todos por el mismo agujero y, pues, oye, no, quítese, hermano, vamos, 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 vamos. Ese mono se la quiere, se quiere comer la carrera del solo, eh, no te dejaré, brother. Venga, 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 primerito, uy, limole, se la pegó, eh. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, eso es un barco, el hoyo rojo, no son negros, son rojos. Vamos. Eh, yo sabía que te la ibas a pegar ahí, hermano, hay los vidrios. Vamos, vamos, por abajito del ventilador. Vamos, hay que mantener esta posición para que se repita lo de la carrera esa que ya habíamos hecho. Está la segunda vez que juego, eh, esta mismita carrera. Hmm, vamos a ver qué tal sale. Oh my goodness. Bueno, lo que sé es que ya voy en primera, pero lo que no me agrada mucho es de que ese güey viene aquí atrasito y no se la pega ni un poquito, eh. Mira, 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 ¿ves lo que te digo? Vamos, que esta cosa no acelera. Oh. Aquí fue donde me di mis vueltas chidas, ¿verdad? Vamos. ¿Y los balones? ¿Dónde están mis balones? Ahí está uno. Ahí al fondo veo otro. Ahí al fondo. Aquí está otro. I believe I can fly. Vamos, vamos, vamos. No pierdas el rastro, amigo. No lo pierdas. Por el rojo. Yo sé que el rojo es el bueno. Vamos, vamos, aunque aquí los tengo cerquitas, pero no, no quiero. No quiero. Mira los huevos, ahí vienen ya. Acelera. Acelera. Písale. Písale. Pero písale, ya me están rebasando. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Te lo dije. Ahí va el otro verde, pero no. Aunque sea verde, no, no me fío de él. Vamos, vamos. Pero ¿cómo me rebasaron? ¿Iba tan en primero? Oye, ¿no? Vamos, marco, ayúdame. Otra vez al hoyo rojo. Espero que se la peguen aquí, güey. Espero que se la peguen ahí. Ahí, dale vuelta. Dale vuelta. Como el chinito. Oh, el chino, chino. Ole, mole. Vamos, 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 vamos. Tienes que alcanzar ese cabronazo. No, 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 no. No, pero ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? No. Lo iba a alcanzar. Lo iba a alcanzar. Fuck. Bueno, amigos, espero les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Les dejo ahora abajo en mis redes sociales. Y síganme en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.